A más de dos meses y medio de la muerte de un nene de dos años picado por un alacrán, extrañamente no se conocen los resultados de la autopsia. En casos similares, la evaluación de esta naturaleza no demora más de una semana. Jair Jesús Pereira López murió el 4 de diciembre de 2021 en el pediátrico Juan Pablo II, luego de ser derivado del nosocomio regional de Goya. Cuando llegó a Corrientes, su salud ya estaba totalmente deteriorada. Tanto que los médicos locales reconocieron que fue derivado muy tarde. La familia del pequeño presentó una denuncia por mala praxis que puede tener derivaciones penales y civiles muy contundentes. Pero insólitamente, el Instituto Médico Forense del Poder Judicial, bajo la titularidad de José Luis Galvez, muestra una tardanza inusitada en la entrega de lo que se puede considerar la autopsia más demorada de la historia jurídica de Corrientes. El fiscal coordinador Guillermo Barri y el de la investigación Francisco Arrué ya requirieron el envío del examen. Increíblemente, a 76 días del injusto deceso del niño, se desconocen aún las verdaderas causas de su fallecimiento. Impresionante imagen tomada desde el Sao Burja, Brasil, al otro lado del río Uruguay. Refleja la magnitud de los incendios en Santo Tomé, al otro lado de la costa en la Argentina. Una foto vale más que mil palabras. Fue difundida en medios nacionales y del extranjero. El fuego ya arrasó con más de 600.000 hectáreas de campos en territorio provincial y por momentos se torna incontrolable. Asimismo, aparecen también las fotos que descolocan y que indignan a la gente. En plena necesidad de combatir las llamas y rodeados por el fuego, una autobomba fue utilizada para limpiar el corzódromo de la localidad, donde tendrán lugar los carnavales. En las redes sociales hicieron cola para pegarles a las autoridades municipales por el uso de recursos humanos y logísticos que deberían estar abocados a la emergencia ICNEA. La jueza de Paz de Loreto, que el otro viernes fue protagonista de relatos salvajes en un accidente de tránsito por una leve colisión entre autos, fue apercibida un año atrás. El viernes último casi las llevó puesto a dos mujeres que intentaban que no huya del lugar tras el incidente vial. Analia Soledad Márquez fue denunciada por empleados de su juzgado por violencia laboral. Se le inició un sumario administrativo y se le halló culpable, obligándole a pagar una multa con la quita de 80.000 pesos de su sueldo. El trámite por irascible conducta ahora quedó planchado en el Consejo de la Magistratura. Pero el dato más relevante, ya le renunciaron tres escribientes y dos secretarios. Uno de ellos solo la aguantó tres meses y se marchó. Estas cinco personas prefirieron perder su fuente laboral a seguir soportando el acoso y el maltrato de la magistrada. Resulta extraño que el CITRAJ no intervino ante el reclamo de los trabajadores. Todo recuerda cuando la jueza de instrucción 6, Graciela Ferreira, tuvo que enfrentar al jury de enjuiciamiento por hechos similares. Finalmente no fue destituida por orden de Peckerman. Cerca de las 13, ingresó a territorio correntino la caravana de vehículos de bomberos voluntarios de distintos puntos del país, que llegaron para ayudar a combatir los incendios. Una demostración de la gran solidaridad del pueblo argentino con los habitantes de esta provincia. Pasaron por esquina y se distribuyen por todo el territorio de corrientes en la lucha contra las llamas que arrasan cientos de miles de hectáreas de forestación, humedales y montes, aniquilando la fauna silvestre y la producción ganadera. El fuego destruye todo a su paso. Son alrededor de 40 móviles que en su trayecto por las distintas localidades hacen sonar sus sirenas para levantar el ánimo de los correntinos. Anoche ya se viralizaron videos cuando un grupo de los móviles se congregó cerca del peaje del puente de Zárate, brazo largo. Un gran gesto que será difícil de olvidar. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandi, llegó hoy a la localidad correntina de San Miguel. Desde enero venimos alertando sobre incendios intencionales en corrientes. No es la primera vez que vemos una imagen que muestra cómo se inician estos focos. Necesitamos que la justicia actúe y con celeridad, señaló el funcionario a través de sus redes sociales. Por su parte, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, admitió que la situación es caótica. Estamos completamente desbordados, reconoció. La imagen de un jacaré muerto a la vela de la ruta 14, luego de ser aplastado por un camión, luego de escapar de las llamas, refleja la realidad que sufre la fauna autóctona en la provincia. Descenso en los casos detectados de COVID-19 en el país. Este viernes se informaron 15.389 contagios y 138 muertes más. Hay, por el momento, 1.645 personas internadas en terapia intensiva. Las camas de esa unidad de salud están ocupadas en un 44.3% a nivel nacional y en un 42.7% en el área metropolitana de Buenos Aires. Mientras que en Corrientes se contabilizaron otros 171 positivos de coronavirus. 71 corresponden a la ciudad capital y 20 a Curzucuatiá, siendo los municipios que más sumaron en la anterior jornada. Solamente hubo un deceso en el hospital de campaña. Las muertes llegaron a 1.978 en toda la provincia desde el inicio de la pandemia. La superficie quemada, el 16 de febrero de 2022, es de 785.238 hectáreas en la provincia. La evidencia satelital indica un progresivo incremento de la cobertura vegetal afectada por los incendios. El ritmo de progresión del fuego de los 9 días, entre el 7 y el 16 de febrero, fue de casi 30.000 hectáreas diarias, siendo un total de 265.000 las arrasadas. En ese contexto, se calcinaron 121.000 hectáreas de esteros y bañados. El dato oficial, el 9% del territorio de Corrientes fue alcanzado por el fuego. El domingo, sin dudas, se atraviesa por una verdadera catástrofe ecológica, con fuertes derivaciones en la economía y la producción. Este sábado habrá una mínima de 21 grados y una máxima de 42. Mientras que el domingo, la temperatura rondará entre los 26 y 41 grados. El cielo estará cubierto de nubes con lluvias. Será un fin de semana con clima inestable en la ciudad de Corrientes. Te sugiero quedarte en casa y mirar la película La Vigilante. Después de escapar de su violento marido, Sadie tiene como misión en la vida ayudar a liberar a otras mujeres que están en peligro. Después de varios meses de entrenamiento, Sadie está lista para la venganza. ¡Gracias!